¡Internacionales con esto! En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar Con ese cuerpecito, tu cadera hasta el compás Los conejos tocan el ritmo y lo tienes que bailar La mataca, la mataca, la mataca, la mataca A todos los de la orquesta que les gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos a la pista, al ambiente levantar El ritmo de la mataca nadie lo puede parar Ahora las chiquitas se van a ir abajo Este ritmo sabrosito que la coneja atrasó La mataca, la mataca, la mataca, la mataca El ritmo de la mataca vamos a seguir gozando Con este rico ritmo seguiremos relajando La mataca suena y suena y no para de sonar Vuelve a mami esas caderas que bien las sabes menear Sigue el ritmo, no pares, sigue siempre mis compás El ritmo de la mataca ya no lo puedes parar La mataca, la mataca, la mataca, la mataca Un ritmo guatemala que he traído para ti Un ritmo contagioso que te va a divertir La chavita que con que estás va bailando para ti La mataca ya no para, vamos todos a seguir Traca, 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 la mataca, traca, 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 la mataca Traca, 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 la mataca, traca, 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 la mataca Y este es el ritmo sabroso de la mataca Con los internacionales conejos La mataca, traca, 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 la mataca, traca, traca, la mataca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.